¿Qué están? Me quedo acá, me quedo acá, porque definitivamente yo no sé nada de esto, no sé nada de Fortnite, pero sí lo voy a dejar con el que sabe, con Boker, que él les va a estar enseñando cómo se ve el mapa de San Juan en Fortnite. Hay varias provincias de Argentina, son parkour, así que vamos a ver qué tal están formados. Vamos a intentar pasar obviamente a nuestra provincia. Ya, ya, aquí estamos, aquí estamos. Por lo que se ve, esto es como una, como se llama, como la sala del minimap. Acá nos dice que tenemos el Calafate, Misiones, Jujuy, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Juan. San Juan Turismo y sale con el logo nuevo de nuestro gobernador. El Calafate, dificultad, tres estrellas nos sale. Misiones, dificultad, cuatro estrellas. Jujuy, dificultad, cuatro estrellas también. Buenos Aires, dificultad, cinco estrellas. Mendoza, dificultad, tres estrellas. Córdoba, una estrella de dificultad, parece que es el más fácil. Y San Juan Turismo, dos de dificultad. No es el más fácil de todo, pero es el que le sigue, ¿no? Vamos a probarlo. Acá tocamos la pantalla y nos deja entrar al mapa. Acá aparece una miniatura de un avión, no sé. Acá lo primero que nos encontramos es San Juan, Valle de la Luna. O sea que es un parkour donde tengo que llegar allá arriba. Es que está más o menos inspirado en el Valle de la Luna. Por aquellos lados se suelen ver los otros parkours de los otros lugares. Este mate es para un checkpoint. O sea, yo lo agarro y si me caigo aparezco desde acá. Referencia a San Juan es el logo que está ahí, ¿eh? Con las montañas, no sé, ¿qué representará la cordillera, no? Me imagino yo. Esto es una publicidad de Aramate y Tarahui, me imagino el poder del sabor. Muy fácil el parkour, la verdad. Muy fácil. Al final nos encontramos con el logo. Está muy bien hecho. San Juan Turismo. Y bueno, eso es todo el parkour, amigos. Acá si me meto al portal ya me contaría el tiempo. Y me marcaría acá lo que... El tiempo verificado, dice los logros y eso. Y bueno, es eso. Pasarse todos los parkours en el menor tiempo. De eso se trata el mapa. ¡Curruido! 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 Gracias.